Rai, lo mejor que hay. Muy buenas noches, muchas bendiciones de Cristo, agradecido de Dios por la oportunidad que nos da de hablar de Rai... ¡Lo mejor que hay! Óyeme, y tenemos otra ocasión, otra intervención más, otra ocasión para hablarte de las ofertas que tiene Rai Muebles. Y esta noche, hoy te vamos a hablar, ¿sabes de qué? De las ofertas que tiene Rai Muebles, esta noche, sí. Y te vamos a hablar de la lavadora, te vamos a hablar de la estufa, te vamos a hablar de la nevera, te vamos a hablar de los televisores. ¿Y quién te va a hablar? Aquí te van a hablar los muchachos, los vendedores de Rai Muebles. Así que, presta mucha atención para que vengas y nos visites aquí en Rai... ¡Lo mejor que hay! Aquí estamos en la oferta de Rai Muebles, lo mejor que hay. Estamos en las televisores, tú que estás en la casa, que estás viendo el televisor un poco defectuoso, aquí tenemos toda la oferta. Smart TV, quiero que se escuche bien, Smart TV con el sistema de Android, te coge Wi-Fi, te coge High Definition, te coge USB, todo tipo de lo que es para tú ver tu película o puedes ver por el puerto USB de este tipo de televisor que tenemos aquí. Tenemos la oferta de la RCA con simplemente 2.500 pesitos de inicial, escucha bien, y 8 cuotas de 2.300 pesitos. Te puede llevar esta tremenda televisor que está desde el 1919 en el mercado, dando servicios a ustedes. Aquí en Rai también tenemos la peculiaridad de cada televisor, el mismo inicial de este televisor. Escuchen bien, ustedes que están en casita, este mismo televisor, el inicial que son 3.000 pesitos, usted también junto con ese televisor se puede llevar, está esta etiqueta aquí, aquí lo dice, un juego de habitación también. Escuchen bien, si usted se va a llevar el televisor, también se puede llevar con ese mismo inicial un juego de televisor, un juego de habitación. No solamente usted puede encontrar eso aquí en Rai, lo mejor que hay. Y quiero decirle también que llegaron las televisores Ultra High Definition 4K, aquí solamente Rai. Usted puede conseguir todas esas ofertas que solamente nosotros las tenemos aquí. Aprovecha el verano como estamos y dale para acá en Rai, lo mejor que hay. Rai Muebles, lo mejor que hay. Usted sabe bien lo que es comenzar este verano con una nevera en casa, tranquilo. Donde tú vas a tu nevera, sencillamente, ven conmigo, sencillamente a tu nevera y abrirla y coger tu jarroncito. Ven a ver, coger tu jarroncito y refrescarte con una nevera fabulosa. Whirlpool, buena marca, no fro, no te haces calza y su puerta en acero inoxidable. Ven conmigo, ven conmigo. Donde están las licuadoras, eso es gratis, totalmente gratis. Te lleva tu nevera y te regalan totalmente gratis una licuadora para que te refresque en este verano. Ven conmigo, ven conmigo. Ven a ver esta Mave. Esta Mave con un dispensador de agua, fácilmente, tú lo llenas, aquí, ven, lo llenas, deja enfriar tu agua, tu jugo, la sierra. No tienes que abrirla cada rato, simplemente ir y tomar tu agua o tu jugo y ahí te refresca en este verano. Está caluroso, bien caluroso. Ven por aquí, ven por aquí conmigo. Quiero presentarte una América, una tremenda nevera para que te la lleve para tu casa en este verano, Ray, lo mejor que hay. Con esta nevera, con un inicial simplemente de $2,700 pesos y seis cuotas de $2,700 pesos, te lleva una tremenda nevera para la casa. Ven conmigo. Ray Muebles, eso es lo mejor que hay. No hay otro como Ray Muebles. Ven a ver esta América, esta América que está aquí, de dos puertas, dos puertas, aquí, esta América no fro, que no te hace escalcha, control de temperatura arriba, abajo. Su luz LED para usarte mejor el interior. Pero también, si en tu casa hay un comelón y que tú haces tu compra y quieres ponerle seguro a tu nevera, simplemente tienes que ponerle candado aquí y nadie te abre a tu nevera. Para que no te coman todo lo que tú compras y que tengan que llamarte a ti exclusivamente para abrir la nevera. Esta no fro, así mismo, no te hace escalcha y la marca América vieja en el mercado, totalmente vieja. Ven, ven, porque te estamos esperando con los mejores precios en Ray, lo mejor que hay. Seguimos en Ray, lo mejor que hay. Aquí podemos ver la gran variedad de lavadoras que tenemos para el pueblo. Vemos también marcas como NEDOCA, MIDEA, LG, TAIU, JERCO, en fin, un compendio de una gran cantidad de lavadoras que tenemos disponibles para ti. Por ejemplo, esta la tenemos, la lavadora JERCO, es una lavadora de bajo consumo, una lavadora hecha de polipropileno. O sea, eso no es ni plástico, ni tampoco metal. No se tuesta, ni tampoco se oxida. Esta es una lavadora de bajo consumo. Tiene ya lo que se llama un centrifugado bien fuerte. Es de 18 libras y la tenemos en una increíble oferta. Que con tan solo 1.900 pesitos de inicial, usted se lo lleva y 6 cuotas de 1.900 pesos. También tenemos lo que es la lavadora JERCO, la misma, pero en un tamaño más pequeño. Con tan solo 1.550 de inicial y 6 cuotas de 1.550. O sea, eso es una oportunidad muy buena que tenemos aquí en Ray, porque Ray es lo mejor que hay. Bueno, vemos la marca Dayu, la famosa K500. Ahora viene con un modelo más reforzado, que es la K550. Ya esta es un poquito más fuerte, con un motor ultra potente. Y esta, simplemente por 1.300 pesitos de inicial y 6 cuotas de 1.300 pesos. Aquí solamente estas ofertas las puedes encontrar aquí en Ray, porque Ray sigue siendo lo mejor que hay. Más aquí adelante, podemos ver ya lavadoras que es más grandes todavía. Incluso, tenemos lavadoras de hasta 37 libras en adelante. Tales como la lavadora NEDOCA. Esta lavadora, señores, miren, esto es como un tinaco enorme. Aquí le llamamos la lavadora NEDOCA la colchera, porque está hecha especialmente para eso. Para lavar colchas que son pesadas. Que con otra lavadora sería imposible. Además, fíjense bien, de 37 libras. Estamos hablando de que realmente el motor de esta lavadora es imparable. Y puede depositar toda su confianza a la hora de lavar ropa pesada, como jeans, entre otras cosas. Solamente, miren, por tan solo 3.500 pesos de inicial, se la damos. Con tan solo 3.500 pesos de inicial y 6 meses para pagar. Simplemente venga aquí a Ray, porque Ray es lo mejor que hay. Estamos aquí en la zona de oferta de Ray. Aquí tenemos la gran variedad de estufas que tenemos para todo nuestro público de Ray. Hay grandes especiales, al precio de Ray mueble, lo mejor que hay. Acá la estufa Cetron, también en color negra. La puede preferir blanca. La tenemos gris también. La tenemos enmarcada. Acá, como le gustan a la doña de ahora, enmarcada. Me dicen, Roberto, tú no tienes una estufa enmarcada, con horno amplio. Encendido eléctrico, de buena llama. Con buena calidad, buena garantía, buen ahorro de gas. Además, solamente aquí en Ray mueble, usted la puede encontrar al mejor precio. Esa estufa, usted se la lleva con 1.900 pesos de inicial. Así mismo como usted lo escucha. 1.900 pesos de inicial y la cuota de pago también a 1.900 pesos de inicial. Solamente en Ray, lo mejor que hay. Usted que no conoce, y al que no lo conozca, venga también para que nos pruebe. Que Ray sigue siendo lo mejor que hay. Así mismo como lo oyen, estamos de oferta en Ray, lo mejor que hay. Estamos viendo todo tipo de oferta, desde lavadora, desde estufa, desde nevera y desde televisor. Pero ahora vengo a tu comodidad, a la comodidad de tu hogar, para que te sientas cómodo. Te sientas como un rey, te sientas como una reina. En este tremendo juego de comedor. Miren cómo ustedes ven. No de los comedores contemporáneos. Este es un comedor, en esta época, un comedor bello, que solamente puede ver las ofertas ahí. Ámela el Colosso. Un peso de inicial, tú te lo puedes llevar solamente aquí en Ray. Miren esa madera preciosa, hermosa. Cada comedor que ustedes están viendo, miren la decoración que lleva. Miren cómo está, miren lo bellezo. El tapizado es un tapizado italiano. Un tapizado italiano hermoso, bello. Miren el brillo de este tipo de comedor. Ya se acabó de estar comiendo de que incómodo, de que no, que no le cabe a la familia. Aquí están todos esos comedores que usted puede ver. Puede ver, como dijo un amigo mío, este comedor también impresionable. Miren este comedor que tallado, es precioso. Esto es también de la madera MP. Algo hermosísimo que simplemente, solamente en Ray tú puedes conseguir eso. Un peso y 18 meses para pagar aquí en Ray lo mejor que hay. Verifiquen bien, miren. Este tipo de comedor lo tiene aquí en Ray. Miren este comedor también MP. Ve qué preciosidad también. Con un tapizado en chenil preciosísimo. Viene con su frutero, con su arreglo floral, su caminito, su preciosidad. Solamente lo podemos conseguir aquí en Ray. ¡Cuántas ofertas maravillosas aquí en Ray Muebles! Tú debes de visitarnos, pero es ya. Oye, lo que te enseñaron los muchachos. Ven y aprovechalo, ven. Mira, tú puedes venir para tu suegra, para tu tía, para tu abuela. Óyeme, hay aquí en Ray Muebles, hasta para tu vecina. Los muchachos están esperándote. Díganle que vengan, díganle que vengan. Venga, venga. Te estamos esperando. Aquí en Ray... ¡Lo mejor que hay!